Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Mi nombre es Teresa y un nuevo día estamos aquí con tu lectura. Vamos a ver qué acontecimientos están por venir, pero antes de la lectura vamos a hacer una canalización. Vamos a ver un mensaje, qué mensaje tienen los ángeles para ti en el día de hoy. Así que vamos a comenzar. Recuerda siempre que estoy aquí contigo apoyándote, guiándote y celebrando cada victoria contigo. Tu jornada es magnífica y llena de posibilidades infinitas. Repite, Dios está conmigo. En este momento de conexión íntima y profunda dirígete con un corazón lleno de humildad y agradecimiento a cada persona con la que te encuentres a lo largo de tu jornada. Sé que las pruebas de la vida a menudo pueden pesar sobre ti causándote preocupaciones y lágrimas. Sin embargo, recuerda siempre que estoy a tu lado cuidándote en cada paso del camino. Dios dice, amado hijo, hoy no pasará así que ponga una sonrisa en tu rostro. Dios está conmigo. En medio de las dificultades es fácil perder de vista el futuro y dejarse envolver por pensamientos sombríos. Pero quiero que sepas que hay un propósito más grande detrás de todo lo que estás enfrentando. Cada desafío, obstáculo y lágrimas desempeña un papel crucial en tu jornada. Cada experiencia por la que pasas contribuye a tu crecimiento y a la realización del plan perfecto que tengo para ti. No importa las luchas que enfrentes, no olvides que son temporales. Las tormentas pueden ser intensas pero siempre ceden ante el brillo del sol. No permitas que el desánimo o la tristeza dominen tu corazón. En cambio, elige dar gracias por todas las bendiciones que has recibido y por las que estás por recibir. La gratitud es una herramienta poderosa para abrir tu corazón a la alegría que quiero darte. Cuando enfocas tu mente en las cosas buenas que suceden a tu alrededor, verás como mi mano está constantemente trabajando en tu vida. Recuerda que la alegría no depende de las circunstancias, sino de tu conexión conmigo. Cuando mantienes una relación profunda y constante conmigo, la alegría fluye naturalmente desde tu corazón. Repite, Dios está conmigo. Esta alegría no se ve afectada por las tormentas de la vida porque se basa en la confianza que estoy en control siempre, siempre estoy obrando a tu favor. A veces puede parecer difícil encontrar razones para sonreír, pero mi querido hermano, mi querido hijo, te invito a mirar hacia adelante. Observa las posibilidades, las lecciones que estás aprendiendo y el crecimiento que estás experimentando. La alegría está presente en cada victoria, grande o pequeña, en cada acto de amor que compartes y en cada sueño que realizas. Así, alza la cabeza bien alto porque estoy aquí contigo. Confía en mí, en la promesa de que pondré una sonrisa en tu rostro. Continúa caminando con fe, sabiendo que cada paso hacia mí te acerca más a la alegría duradera que deseo para ti. Dios está conmigo. Bueno, pues este ha sido el mensaje para ti en el día de hoy. Ahora vamos a comenzar tu lectura. Vamos a ver qué es lo que viene. Vamos a sacar tres cartas. Tenemos unas de copas, el loco, y unas de bastos. Tenemos infinitas posibilidades delante de nosotros. Aunque estas posibilidades ahora te puedan parecer como un poco ideas locas o un poco ideas descabelladas, algo nuevo vas a organizar. O se trata de que tú vayas a montar tu negocio, vas a montar un negocio, vayas a poner en marcha algún tipo de emprendimiento, de inversión, alguna compra de una propiedad, de algún terreno. Tú vas a hacer algo. Tú vas a hacer algo que es muy nuevo para ti. Y a veces te puede parecer como, uff, esto puede ser una locura, me puede salir mal. Pero tienes muchas ganas de realizar tu sueño, de hacer cosas diferentes. Entonces, puede que busques hacerlo acompañado de otras personas. Puede que al final no te decidas por arrancar tú solo y, digamos, que hagas este tipo de emprendimiento o de proyecto junto con otras personas más adelante. Pero es algo que va a estar bendecido. Aunque te parezca una locura, aunque oigas que te digan los demás, pero qué va, pero dónde vas, pero no estás viendo lo que está pasando, la economía, que todo va mal, no sé qué, que no sé cuántos. Porque eso es lo que te vas a encontrar. Como tú cuentes tu proyecto, cuentes tu idea o lo que quieres hacer, bueno, pues todas las personas negativas te van a saltar con todo su rollo. Tú sigue tu intuición, sigue tu camino, tu proyecto, tu meta, tu objetivo. Tíralo para adelante, que tú tienes la guía y la bendición divina contigo. Tú tienes tus seres de luz que te acompañan, que te guían, que no te van a faltar y tampoco te van a fallar. ¿De acuerdo? Continuamos con otras tres cartas. A ver, tenemos un caballero de bastos. Esto se está enfocando en el tema laboral todo el tiempo. Un caballero de bastos, una sopa de bastos y un siete de bastos. Este caballero de bastos nos viene a decir que tenemos movimientos, tenemos movimientos de trabajo, puede que te vengan a buscar de un trabajo, para que empieces un trabajo, que puede que no sea el trabajo de tus sueños, no sea el trabajo que a ti te gustaría, pero es un trabajo que te vienen a ofrecer y que no debes de rechazar. Porque este trabajo más adelante traerá sus bendiciones. Ahora en un principio se va a hacer muy cuesta arriba ese trabajo, desconoces mucho el sistema de trabajo de la empresa, los procesos y las personas que vas a tener a tu lado no te van a ayudar en ese sentido. Te van a poner las cosas difíciles, te van a poner las ciertas tancadillas para que a ojos de los demás o de jefes o de superiores te vea como una persona torpe, que no tienes habilidades, pero tú sigue ahí, tú sigue ahí que al final todo pasa factura y quien obra mal también les viene de vuelta y quien obra bien también le viene de vuelta al bien. Por lo tanto, si tú tienes un trabajo honesto, un trabajo como tiene que ser, tú hacer las cosas como las tienes que hacer, digamos que la persona que supervisa el trabajo, que tiene que ver la productividad o lo que tenga que ver, va a reconocer y va a ver lo que tú estás haciendo y también lo que están haciendo las otras personas, como poniéndote esos obstáculos para que no brille tu trabajo, de acuerdo, pero va a haber esos cambios. Bueno, vamos a continuar. Vamos con otras tres cartas. Tenemos aquí Un cuatro de espadas. Tenemos un nueve de copas y un ocho de bastos. Pues lo mismo, nos están diciendo que tenemos noticias, noticias que nos llegan con respecto a un trabajo. Nos están más o menos volviendo a decir lo mismo, que el que no tiene trabajo consigue un trabajo. También unas noticias que podéis estar esperando hace mucho tiempo, no sé, de documentación, de papeles, de veis cosas. Cada uno recibirá una noticia de lo que esté esperando, ansioso saber. Que puede que algunos esta noticia no sea lo que está esperando, también, porque aquí las espadas nos dicen que puede haber un pequeño conflicto, puede que las cosas todas no salgan como estamos esperando que salgan. Y puede que, bueno, pues tengas que volver con tus historias a solicitar otra vez la documentación que has solicitado, los permisos que has solicitado, en fin, cada uno lo que esté traminando. Porque puede que esté incompleta la documentación y tengas que aportar más cosas. Pero, bueno, al final, al final, las cosas se resolverán favorablemente, pero es cuestión también de tiempo, es cuestión de tiempo. Pero, por lo pronto, alguna contrariedad llega con esa comunicación o con esa documentación que llega o que estás esperando. Continuamos, tres cartas más. Bueno, pues aquí tenemos la carta del carro, la carta del diablo y un día de copas. Viaje a la vista. Tenemos movimientos, tenemos traslados. Nos trasladamos de sitio, nos trasladamos de lugar a otra parte. Muchos vais a decidir un cambio de casa, cambiaros a un sitio donde hay más zonas verdes, donde son espacios más abiertos, hay un cambio de domicilio, un cambio de casa. Muchos también es como que vais a convivir con vuestra persona especial, con vuestra persona de interés. Habrá una convivencia. Es como que vais a compartir casa también. Y bueno, como te he dicho, hay traslado, hay traslado. Puede ser un traslado por trabajo o un traslado porque tú decidas trasladarte porque te apetece el viaje. Lo mismo pueden ser viajes por trabajo y otros van a ser viajes que tú vas a decidir hacer con tu pareja o con la persona con la que estás conociendo ahora, con la que estás saliendo. Tenemos aquí una contrariedad de que puede que estemos al lado de una persona que nos puede estar o engañando o dándonos las vueltas. Puede ser alguien en el trabajo, puede ser un familiar, que esto también se da. No solamente ocurre en las personas que no conocemos, también ocurre en las personas más allegadas a nosotros, por lo tanto nos duele más. Cada uno estará viviendo su propia experiencia, pero aquí hay una situación que está deteriorada, una situación que está enquistada, es como que tú puedas estar en una relación de pareja y te sientes como atado o encadenado en esa relación. No sabes cómo salir de esa relación porque no estás a gusto, porque no eres feliz y porque hay engaño. En una palabra, la persona no actúa de frente. Es una persona que oculta y que tiene un sistema de vida un poquito extraño y un poquito raro. Y la convivencia se puede hacer un poquito complicada. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. Tres cartitas más. El juicio, la templanza y la reina de oros. Vamos a conseguir muchísimas cosas. Vamos a conseguir estar en una posición cómoda económicamente, una buena posición económica. Hay una llegada de dinero, recibís un dinero, te encuentras con un dinero, te dan un dinero. En fin, dinero que llega inesperado. De acuerdo. Las cosas que estás esperando que se resuelvan, como algunos puede ser un juicio, unos documentos o algo, favorablemente. También tienes, digamos, una presencia contigo que te va a guiar en todo momento. Tienes un ser de luz, tienes un guía contigo que además cada vez lo vas a tener como más presente porque tú vas a tener una evolución espiritual muy potente, muy fuerte. Vas a tener un avance importante hacia todo lo que es el tema espiritual, el crecimiento personal, la autoayuda. Ahora vas a interesarte cada vez más por estos temas porque vas a saber y te vas a dar cuenta que te vas a ir encontrando muchísimo mejor y que a través de estas herramientas tú vas a encontrar esa paz que es tan necesaria y tan importante tener. De acuerdo, entonces eso va a llegar y ahora bueno, vamos a hacer una lectura que a mí me está gustando esta lectura que es para ti, para tu persona de interés, para los que queráis saber sobre vuestra persona de interés y qué es lo que siente por ti esta persona, si tiene sentimientos de amor hacia ti, si tiene planes para contigo. Perdón, así que vamos a verlo, tu primera carta. Tenemos la sota de oros para ti, para tu persona de interés tenemos el rey de copas. Tu segunda carta es el seis de espadas. La segunda carta de tu persona especial es, digamos, la templanza. Y tu tercera carta es un ocho de bastos. Y la de tu persona especial es un seis de bastos. Vamos a ver. Tu persona especial tiene sentimientos de amor hacia ti. Va a, digamos, que te los va a comunicar, te los va a expresar. ¿Hay sentimientos de amor? Por supuesto que sí hay sentimientos de amor. Y sobre todo también que va a haber una comunicación muy especial, muy sincera y con mucho amor. Tú estás atravesando un momento de dudas, estás atravesando un momento con tus pensamientos un poco ahí. Tienes como muchos problemas emocionales. El dinero te va a ir muy bien en el tema económico y en el tema trabajo te va a ir fenomenal. Incluso vas a tener muchísimo trabajo, te llegan nuevas oportunidades de trabajo y vienen momentos muy buenos. Pero también a ti te sale como un viaje, como que vas a hacer un viaje o estás pensando en marcharte a algún sitio para salir de algún problema o algo. Pero tu persona especial tiene sentimientos y lo que estás preguntando es qué siente por mí. Si tiene sentimientos de amor hacia mí, es un sí rotundo. Va a haber una comunicación más adelante. Esta persona quiere comunicarse contigo y quiere comunicarte sus planes y lo que quiere contigo. Algo que tú también estás esperando desde hace mucho tiempo. Un sí rotundo en cuanto a los sentimientos y un sí rotundo en cuanto a los planes que quiere esta persona contigo. Lo quiere todo contigo. Quiere hacer muchas cosas a tu lado. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es tu lectura. Espero que te haya podido aclarar alguna de las preguntas que tú tenías. Y recordarte que estoy regalando una lectura totalmente personalizada conmigo a todas las personas que queráis participar. Y para participar pues es estar suscrito al canal, dejarme un like en este vídeo y darme un comentario. Dejarme un comentario. Así que de esa forma estarías participando. Bendiciones y te dejo toda mi paz. Bendiciones y te dejo.